Juan Carlos Sancheta de la Mesa de Economía Social y Popular, Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va Néstor? Buen día. Bueno, ¿cómo está eso? ¿Cómo está la situación social? ¿Cómo mantienen ustedes los precios a pesar de la inflación? ¿Cómo ayudan a los que menos tienen? ¿Cómo funciona ese sistema? Mirá, yo creo que vos recién viste en el clavo de lo que tendría que haber sido el debate real en la Argentina que queremos construir. Vos planteás cómo sacar a los piqueteros, o quién los saca a los piqueteros, y a los piqueteros se los sacaría generándole puestos de trabajo como nosotros planteamos. Nosotros en su momento le presentamos un proyecto al gobierno para generar más de 400.000 puestos de trabajo. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que hacemos nosotros, generando alimentos a un precio, nosotros decimos a un precio responsable barrial. Se hubieran generado, si nos hubieran escuchado realmente, se hubieran generado más de 10.000 almacenes populares en todo el país, con 20.000 unidades productivas que abastecieran a esos almacenes populares, y con la generación de empleo genuino, que no solo hubiera permitido sacar a los piqueteros de la calle, sino tener una alternativa real y concreta ante la presión inflacionaria que hacen los grandes grupos. Así que esa fue nuestra propuesta, y nosotros así nos mantenemos, o sea, hemos generado acuerdos con distintos sectores del gobierno nacional, con el Ministerio de Desarrollo de Nación, con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, con el Intendente de Urlingán, Juanchi Zabaleta, con el Estado en Tu Barrio, que maneja Víctor Colomano, y eso nos permite generar producción y llegar a muchísimos hogares. No como hubiéramos querido con la red de almacenes populares, pero así en muchos hogares. Como dice, sé que estamos en veda política, pero voy a tomar una definición que dice Zabaleta, que está perfecta. No hubiéramos podido, nosotros no podemos por sí mismos frenar la inflación, pero sí podemos cuidar el bolsillo de muchísima gente. Ahora, ¿cómo funciona esta cadena de comercialización? ¿Ustedes van a las fábricas a buscar los productos, eliminando intermediarios y poniéndole un precio popular? ¿Cómo llegan ustedes a ese precio popular? Tenemos un sistema nuestro de producción, donde producimos panificados, y a través de nuestra propia producción podemos subsidiar, por así decir, muchos de los otros productos. Tenemos acuerdos, por ejemplo, con Yatasto, que es una línea láctea, y nosotros cuando hacemos la distribución de nuestros productos, no le cargamos, por ejemplo, ese costo a los productos de Yatasto. Eso nos permite a nosotros mantener precios mucho más bajos que cualquier línea de productos, de cualquier línea de comercialización, digamos. Y distribuyen ustedes, que en comedores, no pudieron armar estos almacenes populares que tenían la intención de armar, entonces llevan la mercadería a los comedores, a los barrios, ¿cómo llega el producto a la gente? Y generalmente hacemos tipo feria, por ejemplo, en Hurlingan abastecemos a través de los centros de jubilados, hicimos un acuerdo, ya te digo, con Jolte y Zabaleta, y abastecemos a través de los centros jubilados, que los centros jubilados serían un poco esos almacenes populares que le permitan a sus asociados y a varios vecinos de los barrios llegar al alimento. Por ejemplo, nosotros tenemos el pan a 250 pesos, las facturas a 300 pesos. Hay panes chetos que valen 800 pesos al kilo, ¿no? 800 pesos, 800 pesos. Chetos y con chetos, como decíamos nosotros en nuestro... Claro, en la juventud. Exactamente. Las facturas a 380 pesos, pero también tenemos el litro de leche a 240, 250 pesos, no me acuerdo bien ahora. El yogur a 290. O sea, no repartiendo chatarra, con calidad, digamos. Manteniendo la calidad. Nosotros, Néstor, comemos de lo que producimos y de los productos que tenemos, o sea, y chatarra no comemos. Es más, esto te lo digo más el otro día, nos reíamos porque en un operativo que hicimos con el mercado popular de Burlingan, una señora le dice a la otra, ¿cuál es la diferencia en el precio? ¿Por qué nosotros tenemos ese precio y el pan, otro tipo de pan no está a ese precio? Es decir, la señora le dice, la diferencia es cuál es que estos productos no tienen agrotóxicos. Necesito reír, ¿viste? Pero bueno, un poco de eso. No tenemos, son naturales, no le ponemos conservantes, no le ponemos pichi como hacen los panaderos realmente. Y lo siguen haciendo, lo siguen haciendo, por más que dicen que no, lo siguen haciendo y siguen formando los precios y sacándole la plata de bolsillo al trabajador argentino. Claro, claro, no, pero además digo lo peligroso para la salud porque hay restaurantes que entregan el aceite quemado de sus freidoras, esas freidoras gigantes de los restaurantes, sacan el aceite de ahí, viene una empresa, lo retira, lo filtra y lo vuelve a vender. Totalmente. Pero eso es cáncer embotellado, digamos, es cáncer embotellado. Totalmente, totalmente. Porque este aceite vale tanto y este está tan barato, bueno, porque tiene otra calidad y no resiste la temperatura. En donde lo pasaste de temperatura lo convertiste en cancerígeno. Claro. Porque el aceite de calidad es tan caro porque resiste la temperatura. Bueno, todas cosas que la gente no conoce o no le explican, digamos, y estos cuando hablan de multiprocesado y ahora que están los octógonos, viste, el etiquetado frontal en los productos, bueno, listo, hay muchas empresas que están buscando salir del etiquetado, es decir, mejorar su producto para empezar a eliminar etiquetados y que la gente lo compre para eliminar octógonos. Bueno, todo esto ahora lo empezamos a conocer. ¿Qué es la chatarra? La chatarra es comida tóxica de mala calidad, con productos que no resisten a altas temperaturas y demás, o multiprocesados o recontraenvenenados porque son agrotóxicos violentos. Bueno, todo esto, digamos, no está muy bien explicado a la gente, ¿no es cierto? No, totalmente. Mirá, los otros días yo jugué al fútbol en un equipo de acá de barrio de Moreno y uno de los compañeros nuestros trabaja en la producción de salchichas, ¿viste? Y nos contaba como un poco cómo se hace la salchicha, y es tremendo, o sea, se hace con, digamos, con el interior del hueso de pollo, por ejemplo. Claro, claro. Hacen toda una pulpa, lo procesan, lo multiprocesan, le ponen un emulsionante, bueno, o sea, una porquería. Lo que pasa es que lo que le hace rica son los condimentos que le ponen. Exactamente. Esa peor carne con condimentos ricos, no sanos, ricos, entonces vos decís, bueno, qué rico este pancho. Come este un pancho. Exactamente. Cada 15 días comete un pancho. Pero que no sea tu dieta el pancho porque es tóxico. Exactamente, tal cual, tal cual. Así es. Ahora, ¿cómo podemos hacer en el futuro pobre que se viene? Porque se viene un futuro pobre, porque debemos más de lo que tenemos. Esto de que va a explotar vaca muerta hace tanto que lo escucho y nunca explota. Que el litio nos va a hacer rico, seguimos siendo pobres. ¿Cómo en los tiempos pobres que vienen, que por más que todos los candidatos nos digan que ellos tienen la solución, repito, en los tiempos pobres que se vienen, ¿cómo hacemos para expandir estas economías sociales y populares para que más gente tenga acceso a más comida de más calidad? Hace falta decisión política, por un lado. Hace falta el compromiso de las organizaciones sociales para que produzcan realmente y utilicen los recursos que se generan desde el Estado, que generamos todos, para que el precio de los productos esté al alcance del trabajador. Hace falta tomar conciencia de que es verdad que hacen falta dólares, pero también es verdad que la población tiene que comer a un precio lógico. No podemos seguir siendo rehenes, Néstor, de los formadores de precios. Entonces tiene que haber una línea alternativa de producción que no es la, voy a ser un poco peyorativo, no es la payasesca idea de una fábrica de producción nacional. No, tiene que haber miles de unidades productivas en el país, enfocadas y, por decirlo así, coordinadas de un ente estatal, que permitan que los alimentos lleguen baratos a todos los barrios de la Argentina. Eso va a hacer que, al tener esa línea alternativa de producción, digamos, tomar estándares de producción que nuestra unidad productiva produzca de la misma manera que produce la unidad productiva, por decirlo también así, de Ushuaia, de Córdoba, de Tierra del Fuego, con los mismos insumos, hace falta que el Estado Nacional genere una línea de ayuda para que los insumos para esa producción lleguen a las unidades productivas y que las unidades productivas tengan una ganancia solidaria. Nosotros habíamos presentado un proyecto de ley que me da un poco la idea que fuera el caballito de batalla y el caballo de troya para terminar con el tema de los aumentos de los precios, que era el proyecto de la ley del PAN como bien social. Planteábamos todo eso que yo te dije. Si nos hubieran escuchado, si nuestros diputados nos hubieran acompañado, lo firmó Carlos Castañeto, ese proyecto de ley, el PAN hubiera dejado de ser la variable de ajuste de la mesa de los argentinos, pero a la vez hubiera permitido generar una canasta básica social de alimentos. Bueno, no nos escucharon y seguimos siendo rehenes de los formadores de precios. O sea, te dicen, aumentó la harina, aumenta el PAN. Aumentó el gas, aumenta el PAN. Aumentó la luz, aumenta el PAN. Que es lógico, pero también sería lógico que los empresarios tengan en este momento de la Argentina una ganancia solidaria y no la ganancia sideral con la que le ponen a los productos que hacen una transferencia de dinero del trabajador a las empresas. Impresionante, ¿no? Bueno, Juan Carlos Sancheta de la Mesa de Economía Social y Popular, muchas gracias. Gracias a vos, Néstor, por tomar este tema y lo que vos dijiste al principio es lo real. Muchos te hablan hoy de la cultura, de los piqueteros, y no soy peyorativo diciéndolo porque la cultura es necesaria, el feminismo es necesario, todas las políticas son necesarias, pero si no hay comida en la mesa de los argentinos, todo lo demás pasa a ser secundario. Entonces nadie dio el debate que tiene que dar para... Un solo candidato, escuché yo, no lo voy a decir, un solo candidato planteó congelar los precios, que tampoco es la solución, pero planteó congelar los precios por un año de los alimentos. Después nadie lo planteó, ni siquiera el ministro de Economía plantea una salida clara y real para el tema de los precios. Así que te agradezco, Néstor, a vos por planteárselo a la audiencia. Muchas gracias, muchas gracias, buen fin de semana. Igualmente, votemos, vayamos a votar el domingo. Tranquilos, en paz. Gracias. Gracias. Abrazo grande. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.